Estamos ante el lanzamiento de la segunda edición del Gelo Jacatón, donde ya el año pasado participaron ocho equipos, 72 jóvenes, donde han discutido y trabajado en generar soluciones sobre problemas ambientales que hacen al mundo hoy, respecto a economía circular, a producción de energía sustentable. Y la verdad que nos pone muy contentos porque recién estuvimos escuchando a jóvenes que han participado, que han ganado la edición anterior, y comentaban de la posibilidad de trabajar en equipo, de poder tener esta instancia donde pasan por un proceso de creación de un proyecto hasta el final y casi la puesta en marcha para poder generar los prototipos que permitan probar esas ideas y siempre acompañados por los tutores, acompañados por los equipos que van coordinando la actividad y obviamente que también sean soluciones reales que puedan llegar a ser implementadas. Y ahora estamos en la puerta de esta segunda edición del año 2023 en la cual los colegios van a poder inscribir sus equipos y que puedan participar el primero de septiembre. Hay un link que va a estar publicado en la página del municipio donde van a poder inscribirse. También estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación y también con la Universidad Nacional del Nordeste, en este caso con la Facultad de Derecho, para poder llegar a los colegios que se pueda realizar la inscripción, que puedan también conocer de la mejor manera posible de qué se trata, cómo es la dinámica, que puedan aprovecharlo y obviamente puedan participar de esta competencia.